¡Ah! ¡Qué buen día para revisar la página de Cinepolis y comprar mis boletos para Zinc 2! ¡Claro que sí! ¡Rayos! Las páginas están saturadas. Será mejor comprar los boletos en persona. ¡Qué pedo con la fila de medio kilómetro! ¿Qué? ¿Ahora hasta se están agarrando a golpes en la fila para poder alcanzar boletos? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Vamos a ver! Bueno, probablemente el tema sea bastante quemado y no tenga tantas vistas como hablar de la polémica de Black Strauberry. Principalmente porque la gente se encuentra ya bastante saturada del tema de la película de Spider-Man Sin Camino a Casa. Memes, publicaciones, hilos, videos y una inconmensurable cantidad de contenido relacionado al tema que saturan tanto a los usuarios de internet que al llegar a YouTube probablemente lo último que quieran ver es de nuevo algo relacionado a la temática del trepamuros. O también es muy probable que estén molestos porque no hayan conseguido su boleto. ¡Ja, ja, ja! ¡Pobres! Pero a ver, como entraste al video de este par de hueonaos, tal vez sepas que no solo va a bastar con comentar los hechos ocurridos con el fandom de Spider-Man. Vamos a cuestionarnos algunas cosas. Pero antes, como es posible que alguien viva debajo de una piedra, tal vez sea necesario contextualizar lo sucedido. Así que no perdamos más tiempo y pasemos al... Bueno, como sabrán, el fandom de Spider-Man ha sido consolidado desde hace bastante tiempo gracias a los antiguos cómics. Y gracias al internet recientemente, la misma comunidad ha ido creciendo exponencialmente, con fanáticos por todo el mundo que convierten el nuevo material de este arácnido en un éxito rotundo. Una de las sagas más populares que marcaron la infancia de la mayoría del fandom de Spider-Man fueron las películas de la Hombre Araña del 2000, protagonizadas por el actor Tobey Maguire. Fue una saga bastante querida, que lamentablemente terminó después de su tercera película. Posteriormente llegó la saga de Amazing Spider-Man, una saga del 2012 protagonizada por el actor Andrew Garfield, que también se ganó el cariño de muchos fanáticos del personaje. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el video? ¿Es en serio la pregunta? Pues ya sabrán que con el nuevo universo cinematográfico de Marvel, la comunidad geek y los fanáticos casuales de esta saga de películas tenían el deseo de poder ver a uno de sus personajes favoritos conviviendo con ellos, y este personaje es obviamente el de Pedro Parker. Claro que la empresa escuchó a sus fans y los complació agregando Spider-Man en la película de Capitán América Civil War, interpretado por el joven actor Tom Holland. Aunque este mismo personaje no fue del agrado de absolutamente todos los fans, teniendo su propia saga de películas que tuvo opiniones y críticas bastante mixtas. Pero todo el asunto fuerte comenzó cuando salió el tráiler de la segunda película del nuevo Spider-Man del UCM, que este generó un completo hype hacia los fans, ya que se daban indicios de existir diversos universos conectados, dándole la esperanza a los fans de que los tres Spider-Mans de las tres sagas más famosas puedan interactuar juntos. El fandom de Spider-Man, que estuvo dividido durante un tiempo entre los nostalphics que extrañaban al Spider-Man de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, y los nuevos fans que apreciaban el Spider-Man de Tom Holland. Finalmente estaba unido con una esperanza de poder verlos interactuar juntos. Todos sabemos cómo terminó esto, siendo una decepción ya que todo era una gran mentira que formaba parte del antagonista misterio. Es curioso, a partir de este momento Sony ha sido demasiado criticado por ilusionar a sus fans y darles algo completamente diferente. Pero pese a todos los desastres por las decepciones que se han llevado los fans con sus películas, siguen levantando hype en internet y hasta en la vida real. Y todo esto volvió a ocurrir, y de nuevo curiosamente con un tráiler para la nueva película próxima a estrenarse, Spider-Man No Way Home, donde finalmente la saga por el multiverso y el crossover con personajes de las sagas anteriores del mismo Spider-Man se hicieran canon. El tráiler rompió el internet, ya que se presentaba personajes de películas anteriores como el Doctor Octopus, Lagarto y el Hombre de Arena. Eso sí, en ningún momento mostraron a los Spider-Mans de las sagas anteriores, haciendo que el fandom comenzara a especular y a formular diferentes hipótesis, que de hecho entraron en conflicto por ver quién verdaderamente tenía la razón. Es obvio la razón la cual hicieron esto los de Sony. El no mostrar a los personajes directamente hace que se necesite especular y generar rumores sobre lo que posiblemente pueda pasar en la película. Permite que la gente tenga el tema incrustado en la cabeza tanto tiempo, sin que muera o pase de moda. La comunidad estaba tan brutalmente impaciente y emocionada por esta película que justo el día en el que comenzaron a vender boletos para la función del día de 15 de septiembre, las filas eran gigantescas. Había gente que dormía en el mismo cine para no perder su lugar. Había gente que revendía los boletos de las primeras funciones a precios exorbitantes. Y lo más grave de todo fue la famosa pelea en el cine de la ciudad de Cuernavaca. Zip. Todo esto por una película. Sabemos que puede haber spoilers, que las películas son emocionantes y que ir al cine es una experiencia inigualable. Pero una cosa es mostrar entusiasmo y fanatismo hacia una obra y la otra es sobrepasarse y hasta perjudicar tu salud por 2 horas y 30 minutos proyectados en una pantalla, que estará disponible durante 2 meses. Después comenzaron distintos tipos de discusiones más allá de la película. Por ejemplo, el hecho de llevar bebés y niños al cine para ver la película por el excesivo ruido que harán y por el daño que les provocaría el sonido de las fuertes bocinas. La gente se pone a discutir en internet sobre cómo la gente que se queja de esto principalmente son las que más ruido hacen al reírse, emocionarse o al aplaudir durante la película arruinando la experiencia de ir al cine. Bueno, ese es un tema aparte, un poco más complicado de lo que parece. Y llega a rayar un poco en la subjetividad y en los gustos de cada persona, a quien le guste el desmadre o el silencio total. Y bueno, sabiendo el contexto probablemente tengas ahora una muy mala idea sobre lo tóxico que puedan ser los miembros de la comunidad de Spider-Man. Y tal vez si este es en lo correcto. Pero wow wow, no nos apresuremos a sacar conclusiones. Como ya algunos monigotes sabrán, tenemos una serie de 4 pautas para saber el nivel de toxicidad de un fandom. Si quieres conocer estas pautas, te dejamos la saga de videos por aquí. Así que no perdamos más tiempo y pasemos a las pautas. Bueno, para saber el nivel de toxicidad del fandom, primero debemos tener en cuenta que nos vamos a enfocar únicamente en la comunidad de Latinoamérica. Y sobre todo en la comunidad consolidada a partir del estreno de las películas de Spider-Man del UCM. No mames, no nos vamos a remontar hasta los años de los 60, donde salieron los cómics por primera vez. Porque luego no, no acabamos nunca. Así que sabiendo esto, comencemos con la... Primera pauta. Sí, y de sobra. Las peleas del fandom de Spider-Man han sido numerosas. Desde discutir por cuál de los tres Spider-Man es el mejor. Hasta discutir las posibilidades de que si serán los Spider-Man de Tobey y Andrew. ¿O solo serán tres Tom Hollands o ninguno de los dos que aparezca en la nueva película? ¿Y por qué rompe la pantalla esta pauta? Porque las peleas han subido de tono desde las filas por ver la película en el cine. Discusiones que se convierten en agresiones físicas donde uno o más personas puedan salir lastimadas. Amerita una pantalla rota. Segunda pauta. Sí. Bueno. La razón por la cual la comunidad Spider-Man puede romper la pantalla. Es por la manera de lidiar con personas que les gusta hacerse de las chistositas y molestas al fandom. Por ejemplo, el caso en el que un tipo compró más de 72 boletos para una función de la película. Lo presumió en las redes sociales contando que su plan era revender más de 20 boletos para sacar algo de ganancia con ello. Y el resto de asientos mantenerlos vacíos para él solo. Pues parte de la comunidad no se lo pensó dos veces. E inmediatamente procedieron a doxearlo e incluso robarle la cuenta de Instagram. Este comportamiento se le puede comparar con otros fandoms tóxicos como el de K-Pop o el SDLG. Tercera pauta. Sí. La comunidad no rompe esta pauta. Debido a que parte de la inmadurez del fandom es equiparable al de otros fandoms que son en menor grado tóxicos. Sobre todo porque gran parte de la comunidad no es inmadura como tal. Está consciente de lo que está haciendo. Solo que se está dejando llevar por el sentimiento, el hype y la euforia del momento. Cuarta pauta. Sí. Con el simple hecho de presenciar a la gente totalmente emocionada por su boleto conseguido y presumiendo la mayoría de sus estados, te puedes dar la idea de que es un fandom bastante escandaloso. Inclusive, el constante contenido algo saturador que se comparte constantemente sobre la nueva película podría ser una prueba contundente de que este fandom rompe la cuarta pauta. Bueno, con todas estas pautas fijadas en sí, podemos definir correctamente que el fandom es sumamente tóxico, que es algo obvio para la mayoría. Pero sorprendentemente es un fandom que rompe la pantalla dos veces en sus pautas, convirtiéndolo en además de tóxico, algo peligroso. Solo esperemos que los trabajadores del cine no terminen todos madreados por este fandom. Y con todo esto, podemos proceder a la... Gracias a este ejemplo de cómo una comunidad puede caer en el fanatismo excesivo hasta llegar al punto de pelearse por unos simples boletos. Y también las peleas en foros de internet sobre cuál es el mejor Spider-Man. Pero ojo, la comunidad no está formada por niños pequeños. Al contrario, la gente es suficientemente grande como para tener un grado de razonamiento. Pero este tipo de actitudes ocurridas estos últimos días nos demuestra lo contrario. Si conseguiste tus boletos, perfecto. Pero si no, no hay la necesidad de agredir a personas con tal de conseguir. Después de todo, solo se trata de otra película comercial de Marvel que se basa en el hype del fandom de la misma. Solo nos queda saber disfrutar de una película que usa el formato multiverso. Es obvio que la comunidad entera no aprenderá de esto. Pero queda en nosotros el crear buenos tiempos. Si le notan voz de hueva a Gavito, es que la tiene.